Un gatito me decía yo soy de barrio, de un barrio pobre y trabajador Y me lavo la carita con saliva y luego salgo a echarme al sol Que bonito es mi barrio sobre todo en las mañanas cuando pasa echando chispas el camión Al huellito por la tarde se columpian las campanas invitando a todo el mundo a la oración Porque es más que la pura verdad que me da de alazo mi canción Porque es más que la pura verdad cuando toca el guitarrón ¡Gracias! El gatito repitió Es imposible que yo me fuera de mi cantón Dos que untaron los bigotes con manteca para robarme el corazón Que bonito es mi barrio sobre todo por la noche cuando empiezan los cochinos a roncar A lo lejos por los cerros ladran juntos veinte perros y no dejan las chicharras de cantar Cuán que es más que la pura verdad que me da de alazo mi canción Cuán que es más que la pura verdad cuando toca el guitarrón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!